Cabros, hermanos, bienvenidos a un nuevo vlogcito cabros, hoy día estamos en otro vlog para el canal Bueno los cabros, como les decía, hoy día voy a grabar el vlog a Santiago de Chiquillo Llevo como a las 12 de Santiago, son como a las 9 Así que eso cabrón, un ratito me voy En el bus, no sé si voy a grabar todo en el bus, pero puta voy a tratar de grabar lo que más pueda Hoy día el lunes, voy a estar hasta el miércoles en Santiago de Chiquillo Mañana el partido contra los mecas, así que ese, les voy a obligar yo creo más rato, tipo en una transición Van a ver como es mañana ya, lo tratan de grabar las cosas como más chistosas o más ahí Porque la otra vez me di cuenta que grabé como muy así, como acá Y la idea de grabar así corte vlogger, así que eso Recuerden apoyar el video cabrón, darle sus likes, sus me gusta hermano Porque las únicas cosas que subo al canal son como vlogs y cosas así Así que eso, apoyen el video, dándole like y todo eso El cabrón se me fue de grabar, pero como se llama? Llego a la casa del pipe, ahora estamos yendo al moro a juntarnos con la cata Hoy día el lunes, mañana es el partido Así que vamos a la micro, vamos a juntarnos con la cata a comer y bueno Así que los comento, hay que pasa ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sangre Hola, hola, hola Oye, 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 el flex Bueno, vamos a la persona youtuber, cabrón Llegó la catita ¿Qué pasa? Hola, Chulul Hola Chululculu Así que ahora vamos a comprar su helado Su tonto MacFlurry Me olvidé de bloquear, un buen amigo Buena me pegó toda la hueá por conchito su tonto tonto así que más rato creo que el puede acompañar al pibe creo que a la cuestión de navidad y en la noche stream con el yer cabros se va a sacarme la mascarilla se va a la catita y nos vemos como para hasta más o menos como el año 2000 y 2050 y se va y me voy conchito mare ven cabros con texto veníamos en la micro lo más problema es que lo comentaba en stream pero este de acá se le se le pasó la micro como dos veces tuvimos ¿cuántas? oye hermano, ¿cuántas nos demoramos una hora? no sé venía a rajar la micro mientras este Juan estaba viendo los paraderos se van a ver el teléfono y nos pasamos de paradero y me va a hacer despertarme hermano el salto creo que pegué hermano oh hermano que yo me dijera ¿qué pibe? ¿por qué eres tan hueón? es como guarda en el día ya que ha sido es que hermano soy bueno grabasí lo quiero casi me caigo casi me caigo me pusiste la pata y te lo hice te las he hecho traigo un pasote un pasote un pasote haz 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 c hoy ahora vamos a cantar el combo ¡Suscríbete! 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 Llegamos a las canchas. Los hermanos son gigantes, Faraboz. Así que... Como decimos, ya pasamos. Son como a las 5. El partido a las 6. Hay que poder ver que lleguen los cabros. Que igual quedan muy buen rato. Allá atrás vienen los cabros. Y eso, hermano, probablemente. Yo, el Jaguar y el... Bueno, los cabros. Llegó ahora el equipo del Manqueue. Van a jugar... Literal creo que va a jugar un futbolista. El Béjar creo que va a jugar. Así que eso, yo me vestí. Está acá andando. Mirá, acá. Si me vestí, voy a dar la lástima. Yo no jugué a la pelota, me han hecho un juego con lente, así que... Voy a apestar un poco. Ahora falta que llegue el caco. Y están por llegar los cabros de lujo y todo eso. Son gigantes, hermano. Está acá, así que eso. Cabros. Llegó al video. Llegó a la... Esta, miren. Llegó a la Fernanda VLOG. Y nos cree que somos YouTube profesionales. Así que ahora llegó a la Fernanda. Ahí está el Matilu igual. Terminó el primer tiempo. Yo jugué un rato, somos más de la cancha, así que es cartocambio. Vamos perdiendo como por... Tarojo como por 15. No sé. No, pero nos van ganando para arte. Igual... Juegan bien, entonces... Eso. Así que ahora lo voy a ganar en una toma del partido, si es que sale. Y eso, cabrón. Bueno, cabrón. Ya terminó el partido. Se me olvidó bloquear cuando... Cuando terminó el partido. Pero al final no ganaron dos. Eh... Arriba de ellos. Se me fue. No tenía muchas cosas que hacer. Así que eso. Estoy en directo ahora mismo cabros. El último directo cabros juntos, se podría decir. Mañana yo creo que va a haber algo que ya es cuando me vaya. Y... Y... Y voy a despedir al VLOG. Vale. Un rato más llega el cago como en 20 minutos y el lujo. Así que eso. Se viene bueno y estamos en este. VLOG PA YOUTUBE. Súper, hermano. Escúchame. Escúchame aquí grabando dos para YouTube. Son como las tres. Las tres para los cuatro. Dale, pibes. Dale. 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 mano siempre viene navidad año nuevo cabrón y el próximo en enero se vienen muchas cosas así que yo lo más probable es que se venga más blog así que eso cabrón perdón por demorarme subir este blog legal que me moré mucho pero eso me han visitado desde por un cambio y todos los blogs de este año y los stream y eso cabrón clic punto debe 15 l lo que me siguen acá en youtube y no me siguen allá y eso claro no estamos viendo hermano el próximo año vamos a tratar de romper el hermano gracias y dejele al vídeo y suscríbase para llegar a los 10k i i